El presidente del Banco Central de la República Argentina, Luis Caputo, presentó su dimisión en medio de las conversaciones entre el gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional. La sorprendente renuncia de Caputo supone un duro golpe a los esfuerzos del presidente Mauricio Macri, destinados a reforzar la confianza de los inversores. Como consecuencia, el peso argentino registró una fuerte caída. La repentina dimisión de Luis Caputo se produjo tan solo tres meses después de su nombramiento y en medio de las protestas nacionales de los sindicatos. A Caputo le sustituyó a Aguido Sanleris, hasta ahora secretario de Política Económica del Ministerio de Hacienda argentino. En lo que va de año, el peso argentino ha perdido más de un 50% de su valor, en un contexto marcado por los temores a que una recesión impida al gobierno pagar sus deudas. Caputo es el segundo presidente del Banco Central en dimitir este año. El aumento de los tipos de interés de referencia hasta el 60% no ha impedido la caída del peso. Durante la sesión del martes, la divisa argentina llegó a caer un 6,7% y ahora se paga unos 40 pesos por dólar. Pese a todo, el índice merval de Buenos Aires subió más de un 2,5% e impulsado por las acciones del sector de la energía, que cotizan en dólares. CGTN en español.